El superpeso mexicano sorprende al mundo, como una de las monedas más apreciadas del planeta. Nada detiene al superpeso, tan fuerte como una roca, este no deja de apreciarse, a pesar de que hay quienes están apostando en su contra, queriendo ver una depreciación en la moneda. Y pues se ha informado que en el mercado estadounidense de derivados financieros y de productos básicos, con sede en Chicago, están apostando a favor de la depreciación de la moneda, esto debido a que al cierre de la sesión del 6 de enero de este año, las posiciones netas especulativas del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exame, totalizaron en 56.376 contratos netos cortos, esto en favor de la depreciación del peso mexicano frente al dólar. La cifra representó una aceleración de casi 9% de los contratos, cada uno por 500.000 pesos, comparado con el monto de apuestas de la semana pasada. El peso mexicano se ha mantenido fuerte, sin caer en especulaciones, sorprendió esta semana al cotizar en su mejor nivel desde 2020 al cerrar por debajo de las 19 unidades por dólar en medio de un adebilitamiento de la moneda estadounidense y la expectativa de sus datos de inflación. El hito ocurre después de que el peso de México concluyó 2022 como la segunda de las únicas cuatro monedas apreciadas frente al dólar estadounidense. El peso mexicano vive uno de sus mejores momentos en los últimos tres años. La moneda ha iniciado la sesión con una apreciación respecto a la jornada previa debido al impulso que le ha dado la caída en la inflación en los Estados Unidos al 6.5%, su mínimo en más de un año. A mitad de la jornada el peso llegó a un rango mínimo de 18.73 unidades por dólar, lo que supone un nuevo mínimo desde fines de febrero del 2020. Tras romper la barrera de los 19 pesos por dólar, el peso mexicano suma nueve sesiones consecutivas ganando terreno, acumulando una apreciación de 3.3% en este periodo. De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Base, la apreciación más reciente del peso mexicano se debe al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.46%. Carlos González, director de análisis de Monex, explica que el dólar está registrando una debilidad reciente ante la posibilidad de que la inflación comience a ceder de mejor manera y con ello la Reserva Federal pueda ser menos restrictiva y aumente las tasas de interés a un menor ritmo hacia finales de año y en Europa se mantiene una política monetaria restrictiva. Además, refiere el analista, existe una percepción en el mercado de que México tiene estabilidad financiera y un manejo adecuado de las finanzas públicas. El especialista añade que la reciente cumbre de líderes de América del Norte, en la que participó el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y el presidente de México, han contribuido en fortalecer a México como un país propicio para la atracción de inversiones en un entorno global aún expectante por el conflicto ruso en Ucrania y por tasas de interés dictadas por los bancos centrales que continúan siendo altas. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional la fortaleza de la moneda y ha atribuido este tipo de cambio a favor de la divisa mexicana a la buena relación económica entre Estados Unidos y Canadá. Que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo o en más de medio siglo. Desde que estamos en el gobierno, nuestro peso se ha apreciado, es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar, desde que estamos en el gobierno. Y el año pasado, lo mismo, en primer lugar, mundial con relación al dólar. ¿A cómo usted dólar? Aunque esto es malo, dicen. No nos está ayudando. Sí, pues se debe a la confianza hablando de eso, que tienen los inversionistas en México por las posibilidades que hay para la inversión, para las empresas, la buena fuerza de trabajo, la calidad de la fuerza de trabajo. Es decir, lo responsable de los trabajadores, lo creativo de los trabajadores, de los técnicos mexicanos. Y muchas otras cosas, pero es por eso. Son varios factores, pero miren, esto es importantísimo. Esto es desde que entramos hasta el 11 de enero. Estos son los países. Miren el peso. En primer lugar, en apreciación con relación al dólar. Hace unos días estaba el franco suizo, arriba. Y ya el dólar canadiense, La Libra es Terlín. Les decía yo que los conservadores decían en la época posterior a Porfirio Díaz, también muy insensatos, que hablaban de que era el mejor gobierno que se había tenido cuando era un gobierno esclavista, entreguista. Pero decían que el peso de México estaba a la par de Londres o a la par con Londres. Miren el euro. Y ya. Y en el último año, igual. En resumen, la divisa mexicana se mantiene por debajo del nivel de 19 unidades en lo que va del 2023, invicto frente al dólar. De entrada, la moneda mexicana es la segunda divisa a nivel mundial con mayor apreciación frente al dólar, después del rublo ruso. Un factor que contribuye a tener un peso fuerte, según un analista, es el alto precio del petróleo. La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 67.5 dólares por barril y al ser México un país petrolero, le da fortaleza a su economía. Otro factor es el ingreso de remesas al país que generan una mayor oferta de divisas en el mercado, lo que presiona su precio a la baja. Asimismo, las expectativas de un cambio en el comercio mundial en los próximos años que está generando el aumento en la inversión extranjera directa, ya que México atrae fábricas de China a medida que los salarios más altos y un aumento en los costos de transporte socavan lo que habían sido sus ventajas competitivas. Una aversión inducida a las cadenas de suministros remotas también está empujando a las empresas a trasladar sus operaciones de Asia más cerca de los Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.